Por supuesto, aquí está el tema, nuestra gran riqueza, que son los páramos. Ustedes saben que dentro de Bogotá existe el mayor páramo de la galaxia, que es el páramo de Sumapaz. ¿De la galaxia? Pues que aquí nos terminamos en los títulos de la galaxia, porque solamente hay títulos en Colombia, bueno, páramos, hay solamente en esta esquina norte de América del Sur, y acá tenemos el Sumapaz, que es el más grande. Y aquí tenemos, por una parte, los grandes aliados para la co-evolución con el cambio climático, pero también uno de los grandes actores del territorio amenazados y que necesitan más acompañamiento como consecuencia del cambio climático. Esta mañana escuché una noticia preocupante, que proviene de una investigación sobre el Alzheimer. Así yo irá al azar, si entendí, pronostica que un tercio de la población mundial, más o menos, según sea, no que son mujeres, de que nazcan hoy en día, sufrirá el Alzheimer cuando cumpla 60, a partir de los 60 años. La probabilidad de que todos realmente vayamos entrando en una época de olvido geológico se incrementa. Y lo cito porque en gran medida el problema nuestro, sin Alzheimer, es de memoria. Hemos transcurrido por el territorio pensando que es un territorio que hay que desecar, y lo hicimos de manera legítima en términos de leyes y de propósitos. Colombia deshizo su cultura anfibia y continúa haciéndolo, incluso a pesar de que ya estamos hablando de adaptación, han visto las noticias sobre la apropiación ilegal en la Sierra de Santa Marta, cómo continúa frente a los ojos de todo el mundo. Bueno, efectivamente, en este territorio, a propósito de la cultura anfibia, yo creo que este territorio de la sabana de Bogotá ha sido tal vez el ejemplo más significativo de la pérdida de la cultura anfibia, de la pérdida de los humedales. Creo que aquí destruimos ya más del 95% de esos humedales, y vamos hacia un territorio seco. Además de que lo que quedó de agua, lo contaminamos. Y adicional a ello, la extracción de agua subterránea ha sobrepasado la capacidad de recarga, y hoy hemos perdido más del 80% de las quebradas que nacían en nuestros cerros y en esta región. En el caso de... Pero tenemos la fortuna de tener agua en los páramos, y contamos con cuatro páramos muy importantes que también están siendo amenazados por las acciones antrópicas, la ganadería, la agricultura, principalmente los cultivos de papa, las quemas y el cambio climático. Ya el aumento de la temperatura se manifiesta allí en algunos casos, por ejemplo, posiblemente con la afectación de plantas como el frailejón. Bueno, me venimos a conversar con colegas aquí del entorno inmediato, y de un entorno un poquito más lejano, en la distancia del espacio, pero muy cercano, en las labores y el trabajo que hemos hecho durante muchos años. Yo quisiera que os aporte por decir Bogotá, una de sus más cacareadas ventajas, que es la altura sobre el nivel del mar, de 1650 metros, también una de sus más terribles desgracias, porque a esta altura no tenemos la posibilidad de recorrer a frentes de aguamaduras, grandes, y eso nos genera una dependencia muy grande, tanto en el clima, como en la necesidad de hacer tres bases desde otras cuentas que ya se han mencionado por varios de los que terminé durante. Si queremos realmente hacer algo por o contra el cambio climático, la primera cosa que tenemos que hacer es no hablar de cambio climático, porque hay tantas cosas políticas alrededor que los gobiernos, los sectores privados, los ciudadanos reaccionan de manera negativa y no buscan soluciones. Hace diez años con mi equipo, ve a todo el mundo, no quiero que hablen de cambio climático, pero hablan de soluciones, de oportunidades de soluciones, no hay que acusar que tienen los ricos o los pobres lo que destruyan por lo demás. Cada uno tiene su responsabilidad, trabajamos juntos, buscamos soluciones, somos todos sobre un planeta, vamos a seguir viviendo en este planeta con los recursos que tienen. Muchas luces de empanada, secciones públicas, es la manera de decirlo. Quisiéramos decir que este plan de cambio climático no es solamente una necesidad local, sino que es una necesidad de corresponsabilidad con el mundo y que a la vez tiene que ver con los compromisos que todos los ciudadanos y las ciudades tenemos frente a un contexto de cambio climático. El plan está basado en escenarios de cambio climático que se realizaron para la región Bogotá-Cundinamarca entre el año 2011 y 2040, 2040 y 2070, 2070 y 2100. Quisiera concretar que los escenarios son apenas estudios que hablan de las tendencias principales que podrían ocurrir en este territorio si no hiciésemos nada y si la tendencia del desarrollo siguiese de la misma forma y tomando en cuenta también ya el cambio mundial que se está dando del calentamiento global. Se plantea por los hombres de negocios para urbanizar la sabana y llegar a 18 millones de habitantes necesitamos más agua, ese agua debe venir más de la orinoquía y por tanto hay que hacer chingaza dos. Es una manera de ver el mundo, digamos hacia adelante, de planificarlo. No es improvisado, pero es sostenible con el cambio climático. El mapa al que me refiero, que es de hoy, 2014, del estudio nacional de aguas que hizo el gobierno, un documento de planeación nacional, tiene el estrés hídrico, que es una comparación entre oferta de agua y población actual. Pues nosotros pensamos que no es con chingaza dos que los solucionemos. Si no es con una política poblacional diferente de la que Colombia ha carecido desde hace mucho tiempo, o casi desde su origen. Es decir, que la ciudad no debe crecer más, ni debe crecer más la sabana de Bogotá, ni está bien estimular procesos de urbanización adicionales en las próximas décadas en la sabana de Bogotá, sino que el país tiene que estimular la ubicación de población en el pie de Montellanero, lo cual implica una reforma agraria en el pie de Montellanero, lo cual implica pensar en una agroindustria, lo cual implica además tener buenas relaciones con el vecino. En las críticas que se han hecho de este gobierno sea usual, nos han dicho es que somos improvisadores. No, lo que pasa es que hay una planificación diferente. Una cosa es planificar negocios, que es fácil y son de corto plazo. Y otra cosa es planificar la vida, la posibilidad de la vida en el territorio. Y este documento que entrega la Secretaría del Ambiente para el estudio es precisamente un documento para sostener la vida en este territorio de la sabana de Bogotá. Muy amables. De lucha contra los impactos del cambio climático. Hombre, yo creo que los movimientos sociales son fundamentales y cada día más. No hay posibilidades de gobierno sin la participación ciudadana. Ahora, desafortunadamente, en una sociedad y en un país en el que hemos tenido la negación a la participación de manera permanente o la burla a la participación ciudadana de manera permanente, pues es muy difícil estimular una participación ciudadana seria, comprometida, informada. Yo creo que uno de los retos fundamentales a los movimientos sociales es su estructuración en torno de proyectos políticos que tengan suficiente claridad suficiente acceso a información y sobre todo suficiente seriedad y disciplina en el manejo de las problemáticas que tienen que enfrentar para cualificar la participación. De lo contrario, siempre vamos a tener una participación falsa. Es decir, primero, que no va a ser atendida. Segundo, que no tiene la fuerza suficiente porque no logramos establecer ejes claros de acción. Entonces, perdemos mucho, mucho esfuerzo difuminando esfuerzos. Bueno, lo interesante de este plan distrital de adaptación y mitigación al cambio climático pues es que se convierte en política pública. obviamente, creo yo, pues como lo dijo el mismo alcalde en su intervención no es suficiente. Digamos, la problemática actual en torno al tema del cambio climático pues es, en últimas, es una problemática de vida o muerte. Pues sí, y estamos ante, pues, la posibilidad de acabar con el planeta, de acabar con las especies. eso es, pues en el fondo lo que expresa este llamado SOS, cambio climático, que se hace. Digamos, el valor que tiene el adoptar una política pública en defensa de la vida y en cierto sentido en contravía con los intereses del mercado, pues, eso creo que es una cuestión de paradigma, es una cuestión que marca un rumbo distinto a lo que están siendo las directrices pues de los poderes económicos interesados solo en acumular riqueza al costo que sea. Es la opinión pública para continuar a vivir como ellos viven, es decir, tener la luz, tener las ruedas bitumas, dependerlo sin contar. Y estas comunidades para seguir viviendo como viven, todas las despencias de confort con todos esos gastos de confort de las rutas, de la luz. Entonces, ellos tienen necesidad que nosotros en el sur protegamos el medioambiente. Y entonces, la opinión internacional tiene que hacer presión en esas empresas. Entonces, hubo una presión sobre las empresas y los gobiernos. Y la presión del grupo de presión social sobre el gobierno y las empresas internacionales. Y de los grupos internacionales sociales sobre los gobiernos y las empresas. Muchas gracias. Esta convocatoria necesita enseñarle al pueblo de Colombia una cultura nueva para enfrentar el cambio climático donde están haciendo efecto los capitales multinacionales extranjeros que arrancan la vida como el petróleo y el carbón y que aceleran el consumo en los pueblos del mercado sin importarles un carajo. O tomamos las decisiones que tenemos que tomar o el planeta se va a acabar. Y tenemos que ir a la raíz. Y la raíz es el mercado que genera una crisis y es el agua. El mercado que todo lo compra que pretende entre otras cosas comprar cerros orientales que pretende construir sobruimedales que pretende comprar el páramo de Sumapaz y si eso se produce sencillamente estaríamos repitiendo la historia que ya conocemos. Arriba en el norte de este país la industria privilegió la economía fósil es decir la economía del petróleo y del carbón. Se permitió la explotación del carbón sin ningún tipo de restricción y hoy ha muerto el río Ranchería y con la muerte del río Ranchería mueren de sed los niños de la comunidad Guayú. Me parece que es un momento muy importante para Bogotá para Colombia tiene lugar en un día muy especial porque estos son los días del equinoccio en que la duración del día y de la noche es igual y así como hay ritos del solsticio así también entonces aquí tenemos un gran rito de unión con la tierra de unión con la atmósfera con el aire con el agua en donde todo el mensaje que se está enviando acá y particularmente un mensaje muy lindo que hace un momento enviaron niños niñas y jóvenes de acá de esta región pero también del Perú de otras partes de América de otros municipios de esta región y otros departamentos de Colombia es decirle a la tierra estamos resonando contigo estamos oyendo tu voz y somos conscientes de que o nos transformamos o si no obligamos a la tierra a seguir produciendo reacciones como el cambio climático de la tierra Gracias por ver el video.